Hola y bienvenidos al video análisis del juego Black and White Bushido. El juego se encuentra descargando. Mientras va descargando vamos a checar la información del juego en Steam, como siempre hacemos. Veamos la descripción. Black and White Bushido es un juego de lucha arena entre la luz y las sombras samurai. Veamos más sobre este juego. Es para un solo jugador. Juego cooperativo local, para jugarlo con un amigo, familia o pareja en nuestra PC. El juego tiene logros, para todos los que les guste el reto de conseguir el 100% del juego, y tiene compatibilidad total con controlador. El juego es de género acción, desarrollado por Ground Shedler en Demonshine, y viene de la mano por Green Man Loaded, una filial de la ya conocida página de ventas Green Man Gaming. Y fue lanzado en Steam hace poco, el 2 de octubre del 2015. Acerca de este juego. Black and White Bushido es un juego de lucha arena entre la luz y las sombras samurai. Lucha por el control de la luz, o de la oscuridad en múltiples arenas, escondiéndote tus enemigos y golpeándolos cuando menos se lo esperen. Lucha contra oponentes controlados por la computadora, o lucha contra tus amigos en un modo multijugador frenético de 4 jugadores. Domina el campo de batalla en captura de bandera, o destruye a tus enemigos en el modo deadmatch por equipos. Características 5 diferentes arenas para luchar 4 jugadores en el modo multiplayer local Modos solo para un jugador contra adversarios manejados por la inteligencia artificial Modos de deadmatch por equipos y captura la bandera Ocultate a la vista, o pon trampas a tus enemigos Veamos los requisitos del sistema Los requisitos para Windows son Estamos en sistema operativo Windows 7 Procesador a 1.2 GHz Funcionando directo 8.1 Memoria RAM a 2 GB 300 MB de espacio en disco duro Y los requisitos para Mac OS X son Sistema operativo 10.10 Procesador a 1.6 GHz 2 GB de memoria RAM 300 MB de espacio en disco duro En forma resumida Para hacer funcionar este juego Necesitaremos mínimo una computadora de gama media Y bueno, ahora veamos el trailer del juego De esta résultado,анию decides a Mac OS X No vamos a jugar Unos. Tu Editoras de어서 Ya promete Unos. Unos. Una computadora de amanica Cooper 3heiro Dos. 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 Q cycling. El juego termina de descargar, al hacer este video veamos cuánto ocupa realmente de espacio en disco duro. En total está ocupando 856 megas. Empecemos con el análisis. Black and White Bushido Black and White Bushido nos lleva a la ancestral batalla entre la luz y la oscuridad samurai. Con Sigilo Ninja deberemos de batallar para sacar adelante al bando al que pertenecemos, ya sea para que prevalezca la oscuridad o dejar a la luz brillando por todo lo alto. El juego es una arena de acción y batallas. No vamos a encontrar un modo historia, ni una narrativa lineal que nos lleva a través de la vida de estos personajes de acción. Al contrario, desde el primer momento vamos a encontrar mucha acción samurai. Encontramos los modos de juego versus y retos. En el modo versus empezando deberemos de elegir un personaje. Elijamos a este. Nadie puede decirle que no a una espada. El juego tiene diferentes mapas. Al elegir cada mapa nos indica qué modalidad podemos elegir. Y mientras que carga nos indica la configuración de los movimientos. Al elegir el samurai de la luz, deberemos de usar nuestras habilidades para ganar a la oscuridad. Un golpe acertado es un enemigo derrotado, así que debemos de tratar de ser precisos para eliminar a nuestros enemigos, o ser rápidos para evitar que nos eliminen. Podemos usar los elementos de paredes para dar saltos, dobles saltos, o caer atacando a nuestros enemigos. Usar el elemento de la luz, u oscuridad para esconder a nuestro personaje, y a la vez sorprender a nuestros enemigos. El modo deadmatch por equipos es sin duda el más divertido. Encontrarás mucha acción, sobre todo cuando los equipos batallan cerca, y ni hablar de las emboscadas que puedes hacer con tu compañero de equipo. El modo captura la bandera pasa un poco de la acción y va más a la estrategia, ya que debes comunicarte de forma adecuada con tu compañero para que no les quiten la victoria al tomar la bandera, ya sea de forma individual o en batallas por equipo. El modo deadmatch y captura la bandera están a la misma altura de acción y diversión. Y en el modo de retos, vamos a encontrar diferentes retos los cuales tenemos que ir superando a medida que nos van apareciendo nuevos retos, y así conseguir nuestro objetivo que es la victoria. Interfaz y menú. Dejando de lado la dinámica del juego, y viendo lo que es la interfaz del juego, al iniciar la aplicación del juego encontramos este pequeño menú, donde podemos indicar a qué tamaño correrá el juego, y si lo deseamos, iniciar el juego a pantalla completa o en modo ventana. Esto siempre me parece muy útil, ya que por si el juego te da errores o se crashea al iniciarlo en determinado tamaño, entonces vas reduciendo hasta que encuentres el tamaño adecuado de acuerdo al rendimiento a tu PC. También vamos a encontrar los controles del juego. Aquí nos indicará con qué teclas nos movemos, los botones del control que están asignados, lo bueno es que como ya vimos, nos sale antes de iniciar una partida, los controles que se usan durante el juego. Ya dentro del juego, encontraremos un menú compuesto de iniciar el modo versus, retos, y configuración ayuda. Mientras configuración ayuda, podemos quitar el sonido, solo dejarlo con los efectos, ajustar el contraste de colores, y eso sería todo. Algo básico. Lo que sí sería genial es poder configurar los controles dentro de estas opciones. Claro que lo podemos configurar al lanzar el juego, pero es tedioso al entrar y salir del juego cuando quieres cambiarlo, ya que determinada tecla o botón no te agrada como está configurado, entonces tendrás que salir y volver a entrar hasta que quede la configuración de los controles de acuerdo a como desees. Hay más que sería genial tener dentro del juego opciones como cambiar el tamaño de pantalla. Y este punto nos lleva al siguiente, el cual es el manejo de control y jugabilidad. Al ser un juego donde se requiere una acción rápida y reflejo para enfrentar y luchar contra enemigos que no se eliminan de un solo ataque, es obvio que se necesita mucha precisión en los controles, especialmente en los saltos y el ataque. En el juego el personaje reacciona con mucha rapidez y sensibilidad a nuestras órdenes. Jugabilidad del personaje no presenta problemas y más bien el punto fuerte es la rapidez con la cual puedes moverte, sobre todo al poder atacar, luego de un doble salto o atacar con rapidez hacia abajo. En el apartado gráfico no vamos a encontrar grandes características que lo definen gráficamente. El punto fuerte del juego es usar el de matiz y luces, ya sea para darnos ventaja con la claridad de la luz, o alguna desventaja con la oscuridad. Los colores manejados le dan esa particularidad única de sencillez gráfica y a la vez de interesante combinación. Los escenarios y efectos del escenario nos dan variedad para evitar la monotonía del combate y así no caer en lo rutinario. Las gráficas en segunda dimensión le brindan sencillez, un atributo principal y punto fuerte de este juego. Dentro de este apartado podemos mencionar la adecuada ambientación sonora y una corremusicalización del juego. Aunque claro, no podemos hablar de variedad de música ambiental, pero sí la adecuada como para hacernos sentir parte del espíritu samurai en el campo de batalla, lo suficiente como para divertirnos. En forma resumida, la Kawa Ibushido es un juego que destaca por su rapidez en la acción dentro del campo de batalla, la precisión para eliminar a nuestro enemigo y la suficiente tranquilidad como para entrar a luchar y salir victoriosos de la arena. Aunque claro, el juego se hace más divertido al jugarlo con amigos, ya que aunque la inteligencia artificial del juego hace lo posible por estar a la altura de nuestra espada, jugar con amigos siempre le da esa particularidad única a la diversión. Sobre todo tomando en cuenta que no tiene un modo online, jugar con amigos sin duda le dará variedad a nuestras batallas. La Kawa Ibushido es un juego divertido y casual que te puede brindar muchos momentos de diversión y sentirte como un samurai que defiende con honor a la luz o lucha porque prevalezca la oscuridad.